Mira, vale, el campeón nacional Freddy Borrego en Barba Negra de Guayana, el campeón nacional Baker Teresemus en Maracá del Oriente, Arnaldo del Colorado Tabárez en el colombianito King de los N, a Colorado King, y el campeón nacional es del patio del muchacho de la Elías de Rincón en Playgum, Pesparro, del centro. ¡Ah, también lo ha empurgado a veces el perrito! ¡Upa, vieja que está en el patio, papá! ¡Orriba y alto, y salió el toro! ¡Borrego, borrego, 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 borrego! ¡Hey, borrego! ¡En el extraordinario Barba Negra, borrego, el toro del tiro de Eugenio esparto, borrego! ¡Y se cayó! ¡Mocamela de aquí, moocamela de allá! ¡Los antes lo tenía, Carlos, hijo de rebote! ¡Au, au, 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 au! ¡Aliense en la raqueta, Rincón en Playgum, Pesparro! ¡Y se cayó! ¡Maracucho! ¡Borrego, borrego, borrego, borrego! ¡Barba Negra! ¡Palo, corre, la manga, pal, todo el viento, pula hasta la que era, le gusta! ¡Y se cayó! ¡Raqueta, raqueta, raqueta! ¡En el patio, en las arenas! ¡Aliense, rico! ¡El mismo de la escarnizaría, Santo Domingo! ¡El mismo de la escarnizaría de la Redama! ¡Te lo corre para el centro mío, dentro de lo corriendo! ¡El de sobrebranza, grill! ¡Se lo enrolla y se le aporta Aliezer! ¡Y toma, papá! ¡Sí! Teresi, Baker, Oriente, Musulmanesca, de Transporte y Construcciones Alianza ¡Toro que se levanta! ¡Lentamente corriendo el toro para los corrales! ¡Ah, buen toro, hermano! ¡Para los corrales, mangas, va el toro corriendo por la talanguera, la manga, va el toro raspándole! ¡Se le aporta! ¡Y se cayó! ¡Caray, yo vi que lo agaché! ¡Se agachó durísimo, pesele a un! ¡Andes arriba, andes arriba, andes arriba! ¡Arnaldo, el colorado, Tavares! ¡El colorado, King, con el toro! ¡Servit, transporte, descarga, refrigerada, M&M! ¡De Frey Alberto Villapáñez! ¡Dónde estará la gente del Fundo San Don José, vale! ¡El menos! ¡Gracias por el apoyo, muchachos! ¡Menudo! ¡El mayor! ¡Cagüí! ¡Para que se levanta! ¡Andes arriba, andes arriba, Tavares! ¡Para en la parte de los corrales, venga! ¡Este que está ahí desde temprano, va, Joaquín! ¡Disfrutando, vale! ¡De bien, más de medio tanque! ¡Arnaldo, el colorado, Tavares! ¡El colorado, King! ¡Toro que se vino caminando lentamente, obligado! ¡Requeta, agarra ese toro! ¡Para lucirse delante de todo el Estado de Barina! ¡Un minuto! ¡Toro que camina! ¡Para los corrales de la venga! ¡Lentamente se aguanta el toro! ¡En la parte de los corrales! ¡Coloreo! ¡Arnaldo! ¡Para los corrales! ¡30 segundos! ¡Toro que se vino! ¡De los corrales para el centro! ¡Le gusta! ¡Coloreo! ¡Selie apartó! ¡Y se cayó! ¡Le estoy diciendo! ¡El enano! ¡El más pequeñito! ¡Elías en la receta rico! ¡El playgum! ¡Papá, robochoro! ¡El de Barinas! ¡El consentido de Maracucho! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido, Elías! ¡Tiempo vencido! ¡Ey! ¡Hebe! ¡Ey! ¡Ey!